hola amigos por aquí nos encontramos otra vez con tu madre del canal esperanza que esté por ahí se encuentra mi mamá pues hoy va a hacer un guisadito de repollo dice ella y ahí está ella picando el repollo si pues bienvenidos a un nuevo vídeo verdad hoy pues nos encontramos acá en la cocina como ustedes saben pues nosotros a diario cocinamos nos gusta cocinar y bueno pues acá el día de hoy vamos a hacer lo que es un repollito guisado les digo yo a chicos de que sale muy delicioso ahorita pues ya tiene días de que no se los he hecho entonces hoy lo vamos a hacer y por acá estoy picando el repollo pues ya lo lo lavamos bien verdad y por acá le estamos picando y vamos a poner lo que esto vamos a los pollos a que a lo que es en el juego un sartén citó y bueno pues le vamos a aplicar lo que es aceite pero no demasiado verdad poco ahí todavía me falta que hay que picar si como un cuarteron si todavía me falta le vamos a aplicar lo que es laurel para que nos agarre pues buen sabor verdad con mí o no verdad bien es bien pero por el momento no tengo entonces le vamos a aplicar también con eso le vamos a aplicar también cebollita bueno entonces vamos a ir a aplicar esto para que se empiece a sofreír y así es la cebolla vamos a ir a aplicar es poco va así es y vamos a colocar el tomate y la cebolla verdad esto lo vamos a dejar ahí después voy a seguir picando repollo así así es ahorita todavía le falta pues esto es muy rico verdad amigos como mi mamá hice por ahí que como dice mi mamá esto es muy rico y es algo que muchos los hacen aquí veramá sí no sé si el repollo no sé este puro puro la paleta por acá puro este escabeche pero no es escabeche como se le llama ese repollo yo le digo repollo guisado verdad porque es algo de que saca buen sabor a como repollo escabeche casi igual verdad casi igual porque viene siendo casi la misma manera verdad nomás que yo le llamo repollo guisado no sé cómo le llaman a algunas personas verdad pero pero bueno pues se pica todo el repollo como ustedes pueden ver el repollo pues es muy blando rápido se cocina verdad se pone bien aguadito además si se pone bien aguado entonces por la cual este que uno a veces no lo hace muy fino porque este pues se pone blandito y hasta transparente casi se pone sí sí pues es muy rico aquí verdad es más como mi mamá lo prepara y ahí también como ya extrañábamos ya extrañábamos como ella cocinaba por ahí así es miren cuánto nos salió de la mitad de un repollo ajá sí la mitad un poquito más ajá bueno entonces ya tenemos por acá el tomate sofrito con la cebolla y le vamos a aplicar lo que es el repollo si el repollo ahorita falta por ahí ajá se mira bastante pero se hace poquito ya luego se hace poquito porque el repollo es blandito pues el muñeco es como el repollo es como una hierba ajá es como una hierbita bien rico bien sabroso ajá es algo que como se hace aquí en Guatemala verdad ajá bueno yo le voy a poner por acá lo que es pimienta y comino verdad porque recuerdo pues como huelen ajá como huele es algo heladito y dicen verdad que hace un poquito mal ajá si así es algo helado pues si uno toma fresco le da me a veces agarra dolor de estómago si pero no es todo dependiendo verdad porque no todos tenemos el mismo tipo de estómago si hay algunos que tienen bien más los que están parecitas yo siempre utilizando mis sazones sus sazones ahí ya ustedes son completo ustedes son completo ustedes son completo de la varia mhm esto de cebolla ajo, cilantro de todo de todo pura pepita se mira eso pura pepita se mira eso pura pepita se mira pura pepita se mira pura pepita se mira ah eso no vean se puede comer si si no vean como equivoqué una vez ajá y a tremango y todo otra pepita dije yo como dije yo voy a agarrar esto pepita y yo le eché cuando cuando probé algo que lo que me falta es el ajo como lleva ajo y cebolla bien feo lo sentí si por acá también tenemos ajo en polvo miren ajá ahí esta ahí si que tenemos unos condimentos ahí guardados verdad ahora que mi mamá como no había cocinado no no se había preocupado en sacar bien estaban la vez pasada pero eh ya las personas pues que vinieron a cocinar ya no los ocuparon verdad como no saben cojan en que se hacen no ajá no saben que son condimentos pues algunos no saben entonces esto por acá lo vamos a dejar tapado unos momentos para que vaporice porque este refuelo pues tiene que vaporizar aquí hay unos huevos cocidos también ah si ya los había cocidos que son de gallina estos todos los huevos cloros son bien ricos el muñeco y a mi me gustan así ricosidos mira el muñeco es bien cansado muñeco muñeco cuida la noche usted y la maguita está cansada de venir de la escuela o la mandaron de regreso 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 por qué hizo berrinche va maguita hizo berrinche ese berrinche en la escuela maguita que va a estar en la escuela ¿ah? es hacer berrinche diréis que el cinema pero cuida cuida el Berrinche pero cuida la escuela va a decir eh así es ahí lo va a dejar aproximadamente unos 10 minutos menos, cuatro tal vez así es así es por ahí ya buen color agarró como huele le coloqué por ahí un sazón de achiote para que me agarra colorcito vamos a dejar otro momento ahí verdad bueno pues a mi me gusta de que salga no aguado aguado, sino que medio cocido verdad, porque si sale aguado aguado pues como que no tiene mucho sabor pero sale medio, cocido el repollo como ustedes saben que el repollo es suave rapidito se cose si es que y el repollo nada le pierde a usted no porque se puede, si usted quiere hacer un poco con limón con limón puede hacer para hacer empanadas también, quiere hacer en esto imagínese si compra un gran repollo lo hace así, la mitad digamos hace un cuarterón en otra cosa y empanada el otro no le pierde nada ya salió ya ahí está amigos entonces nuestro guiso de repollo miren por cierto pues muy rico ahí estaba puro repollo en 10 minutos con tomate y cebollita y todos los condimentos que yo le aplique pero ya ustedes sabrán verdad que condimentos usan a mi me gusta mucho utilizar los condimentos porque le dan muy buen sabor a la comida y buen color bueno ahí está entonces el repollito esperamos de que les guste esta nueva forma de cocinar el repollo o quizás algunas personas pues ya sabían cómo cocinarlo verdad y lo han probado su trapo tiene fuego para las personas que han probado el repollo pues déjenme decirles de que es muy delicioso también a veces pues preparamos un repollito ahí con limón también por cierto es muy rico verdad sí pero pues ahí y en escabeche pero ahí pues va cocinado yo le llamo como le decía que yo le llamo repollito guisado así me gusta llamar no mueva mucho mi hijo no a mí me gusta llamarle repollo guisado no sé cómo le llamen ustedes verdad pero para mí que es un guiso porque lleva tomate cebolla y el repollito pues y vaso frito verdad con un tantito aceite y ya luego un poquito de agua para que el ablande verdad porque si no pues se nos quema miren ahí está entonces ahorita vamos a servir nosotros el almuerzo y vamos a comer por acá están los frijolitos ustedes pueden ver ahí están los frijolitos recién cocidos esos pues son de hoy sí ajá bien rico cuando son recién cocidos sí y tienen caldito así es esos son de hoy verdad entonces vamos a empezar a servir el almuerzo para que ustedes vean pues de qué manera nos va a ir quedando los deliciosos platos de comida verdad así es muchas venciones amigos a todos y este fue la nueva receta de mi mamá que ahí hizo verdad pues con frijolitos un huevito y con repollo sí entonces pues nosotros de esta manera vamos a comer nuestro platillo exquisito de almuerzo miren qué delicioso verdad entonces y el huevito la pan ajá sí los huevos los voy a pelar de último sí esperamos de que les guste mucho este video y mil bendiciones para cada uno donde quiera que nos estén viendo adiós con frijolitos